Hola, ¿cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita, que me regales un like, es completamente gratis. También activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí estamos nuevamente en la tienda de Target. Les quiero compartir una oferta que ustedes pueden estar realizando en línea para refresco, para aguas y otra oferta que voy a estar realizando aquí con ustedes. Por aquí vamos a hacer la oferta en línea porque vamos a estar cambiando un código para que el agua nos quede a un buen precio. Así que también vamos a estar utilizando el cupón de gastas 30, se te descuentan 5 dólares de tu compra. Entonces, por aquí está la aplicación de Target y por aquí está el cupón que les estoy mencionando de gastas 30, se te descuentan 5 dólares. No precisamente puedes escoger las coca o agua, puedes escoger otros productos que ustedes necesiten. Usualmente estas aguas tienen el precio de 3 dólares con 59 centavos. Si en su tienda ustedes tienen un precio más económico, déjenmelo saber en los comentarios el código postal que ustedes tienen. Pero por aquí yo les voy a compartir un código postal para obtenerla a un mejor precio. Entonces, el código postal que usted va a querer buscar es el 10994. Le pica ahí arribita y va a estar buscando el agua. Y miren el precio, serían 2 dólares con 29 centavos que está a ese precio en esa tienda. Pero nosotros vamos a estar escogiéndola o buscándola en el Target más cercano que nosotros tengamos. Es súper fácil, se va a ir a la página principal, ahí dice Chain Store, buscas 10994, le das clic y ya está guardado. Ahora vamos a escogerla para buscarla en el Target que nosotros tengamos más cerca. Bueno, mis chicas y mis chicos, miren por aquí en la tienda. No sé qué pasó que no me dejó como cambiar el código, no me aparecía el precio. So que por aquí ya estoy en mi casa, así que yo les recomiendo que ustedes hagan esto en su casa o fuera de la tienda de Target. Por aquí voy a estar buscando lo que son las aguas, están a 229 con el código que les estuve compartiendo. Le van a dar a Chain Store y aquí usted va a estar poniendo la tienda donde usted va a estar recogiendo su orden. Voy a poner un más o menos, por aquí puse Baybrook que también me queda cerca. Ya yo las agregué a mi carrito, agregué 5 y agregué 3 de Coca-Cola. Miren, ya me salen en 229 y este proceso en la tienda me salían en 359. El precio que me salía en mi tienda más cercana, así que hágalo fuera de Target. Por aquí vamos a estar pagando 2587 me parece, pero aquí le voy a dar otra opción. Ahí ustedes cogen lo que ustedes quieran, agregando 4 y 3 coca no se me aplica el cupón de 5 en 30, aunque lleguemos a la cantidad de 31.63. Yo lo que hice que aquí fue que agregó un dulce y aquí sí se me aplicó. Pero yo pienso que es mejor las 5 aguas y las 3 coca porque pues sería yo creo que exactamente como que lo mismo. Serían 25 dólares con 87 centavos ya con los impuestos por 5 aguas y 3 coca. Así que ahí les comparto eso por si es que a ustedes les interesa. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí la oferta que yo me voy a estar llevando. Voy a agregar un producto de Airwick, pero les quiero mostrar que habían bastante cosas aquí en liquidaciones como estos productos de Airwick. No es como que tanta la liquidación que tiene, o sea, el descuento que tienen, tiene me parece que el 15% de descuento. Miren este otro, este tenía el 50% de descuento. Si ustedes tienen cupones, pues los pueden utilizar. También habían en el área de detergente, no tenía como que muchos descuentos. Pero hay que estar bien pendientes porque maybe esto lo bajen más de precio. Tenía el 15% de descuento de 21 dólares, me salían 18 dólares, como que no conviene. Y este también de 11 dólares no salían 9 dólares. Este otro de 21 no salían 18. Habían bastantes cosas en liquidaciones. Miren, este, por aquí estaban también los productos estos del Snoggle, que estaban en 8.91. Tenían como el 15% de descuento, me parece. Estos también, por aquí está había otra sección más con cositas de liquidación. Como les comento, tenía solamente el 15% de descuento, pero maybe en su tienda sí los encuentren más económicos. O no sé, mis chicas, pero se los comparto por ahí. Y ahora sí, les quiero compartir la oferta que yo me voy a estar llevando. Sería escogiendo los Down que tienen precio de 8.79. Voy a escoger 4, tengo un 25% de descuento. Esto es la oferta de gastas 50, recibe 5 en gift card. Tienes que darle clic a los cupones en tu aplicación. Agregue lo que fueron los Airwick de 5.99, cupón de 3.50, Fabrice de 3.99, cupón de 2.30. Y el Fabrice de 5.99, 5.49, disculpen, cupón de 2.30. Todos los cupones están en tu aplicación. Los cupones digitales solamente se pueden utilizar una sola vez, pero el cupón de gastas 50, recibe 5, lo puedo utilizar varias veces. Sería un total de 50.59 menos el 25% de descuento que nos está descontando 6.20, menos 3.50 de Airwick, 2.30 de cada Fabrice. Me tocaría pagar 36.29, pero voy a recibir 15 en gift card, quedando todos estos productos que serían los 4 Down, allá están los otros. 21.29, nos estamos ahorrando como casi 30 dólares en estos productos. Miren, por aquí les quiero mostrar que había más cositas de liquidación. Esto tenía un poco más de descuento, el 50% de descuento. Había OxiClean. Por aquí me encontré estas etiquetas. Yo dije, voy a echarle un ojito. Por aquí habían cosas hasta con el 75% de descuento, 50 que todavía no habían marcado. Así que nada, se los comparto por ahí para que se den la vuelta y vean qué liquidaciones ustedes encuentran en su tienda. Y ahora sí, vamos a pagar. Yo lo que hago es pagar todos mis productos. Por aquí estoy pagando el Airwick, el Fabrice, los Down. Los pago toditos y al momento de pagar ustedes pueden ingresar su número de teléfono o escanear el código de barra de su aplicación. Entonces, por aquí estoy pagando todos. Como ven, pues no me sale ninguna promoción porque usted tiene que poner su número de teléfono para que se les apliquen los descuentos y la promoción. Yo lo que hago es poner mi número de teléfono. Ya puse mi número de teléfono y ya sí me salió todos los descuentos. Por aquí ven que me van a dar mi gift card. 25% de descuento del Down, 230, 350, 230. Todos los cupones me pasaron perfectamente. Le doy a pagar y escojo mi gift card de aquí arriba. Esta gift card que te están dando, usted no la puede utilizar en esta compra. Tiene que ser una compra en su próxima compra. Como yo voy a estar pagando con gift card, yo le voy a dar a Pay gift card y ya voy a pagar.